No共er no estás aburrido. Que en cielo me veras que. Milo mth, uno puso como en la botonima. Y... en laboracion empezamos a ir, uno. En���ar un pañuelo. Y3 había un adorno. y y un caballo a él no tiene que ponerle pies bolsados pero que bueno mucho más Esa la llave. La abajo. La abajo no está roto. Por eso se rompió. Era el que lo estaba apretando. Lo hizo mal. Mira. Lo voy a coger para adelante. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Mira que bajo hemos caído aquí. No nos fijamos en la anilla. No nos fijamos en la anilla. Si la había botado. Por el tratazo que lleva esto. Dale para atrás. Dale. Un poquito. Un poquito. a ver por quiera ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.